Es justo este mundo, no puedo entender, hay gente que sufre, que se puede hacer, y algunos que viven sin preocupación, si Dios lo ha creado así, pues la explicación. ¡Suscríbete al canal! Siempre que camino, me tocan tormentas, siempre que me paro, no hay gente molesta, estoy tan cansado, voy a ir luchando, pero hasta el final no va a recompensar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!